¡Wooow! La que la llaman la reclusa 2.0 Yo de hecho aún no tenía un godroll como este Que tampoco diría Este es el godroll definitivo quizás Sobre todo en cuanto al pvp Podrías llegar a encontrarnos mejor De cualquier modo Trae como veis este par Con la que puedes variar un poco la estabilidad y el manejo También puedes variar un poco el alcance con estas Y lo más importante Tiene viento mortal Que hace que los golpes finales Aumenten la movilidad, alcance y manejo Además de frenético Que hace que al estar al combate Durante un largo periodo de tiempo Aumente el daño, manejo Y velocidad de recarga Hasta que salgas de combate Además de la intrínseca de los based Que hace que infligir daño a un enemigo con el arma Otorga una pequeña posibilidad de recargar el cargador Y aumentar la velocidad de movimiento Al apuntar con la mira Los arcos reciben mayor... Bueno, sí, los arcos es otro tema Pero la verdad es realmente increíble Como os digo Tanto para pv como para pvp Está genial Este arma quizás no es la definitiva definitiva Para pvp la verdad la veo genial Para pvp quizás hay algunas otras ventajas Que puedan venir de mejor Pero la verdad que sí lo veo top godroll Tanto para pv como para pvp Porque está bastante estable O sea, tanto para pv como para pvp También esas ventajas Así que súper recomendado Que os hagáis con ellas Como os digo Yo todavía no tenía un godroll como esta Así que ya me veis O sea, 100% tenía que hacerme con esta Ahora enseguida la hago obra maestra Pero si no lo habéis hecho aún vosotros Tenéis que hacerlo ya Yo no tengo tiempo de hacer esta obra maestra Porque vosotros Tenéis que ver este vídeo cuanto antes No es que haya mucho tiempo Hay apenas 3 horas Así que avís a los panas Que entren al juego Que compren el arma Y luego en apenas unas horas Nos vemos con Chur Bendiciones mis panas Buen día Espero que os haya gustado el vídeo Haya se lo ayuda Compartidlo con los panas Suscribidlo si no estáis Nos vemos luego con Chur Y sí Chao ¡Suscríbete al canal!